Nos metemos ahora en algo recurrente a esta altura del año, siempre, siempre, recurre y recurre y recurre. El precio de la uva, la rentabilidad en las fincas, lo que pagan las bodegas, la intervención del gobierno nacional y los gobiernos provinciales. Ricardo, contanos. Bueno, una vez más, como bien marcas, se vuelve a hablar del precio de la uva en el marco de lo que ya está efectuándose en varios lugares, la cosecha 2024. Es que los productores le han solicitado a la industria mejorar el precio, pero de manera considerable y no como lo ha propuesto un sector industrial que por el momento está hablando de un incremento en el precio respecto del año pasado de un 25%. Para que tengan una idea, lo que hoy se está ofreciendo desde la industria, de acuerdo a lo que han marcado los productores, es 160 pesos por kilo. Ellos están pidiendo 35 centavos de dólar por kilo. Esto llevaría el precio, trasladado a pesos, a 286 pesos por kilo. Esta es una de las variables que necesitan sí o sí mejorar los productores, porque a partir de allí, obviamente, que se genera toda una situación de, no enfrentamiento, pero sí de distanciamiento y de tensión. Ahora, lo que ellos piden es la intervención del Estado. Es decir, que el Estado intervenga, como lo ha hecho en otras oportunidades, para empezar a poner un precio mínimo que establezca, por lo menos, condiciones, tanto para los productores como para el sector industrial, que puedan o les permita, en definitiva, llevar adelante la actividad. Porque ustedes saben que al productor de nada le sirve bajar la cosecha y tirar la uva. No, el productor necesita bajar la cosecha, tener la uva, por supuesto, en sus tachos, trasladarlas a las bodegas, aunque, en definitiva, muchas veces pierden plata. Pero es necesario. También todavía no se conoce el pronóstico de cosecha para lo que será esta temporada por parte del Instituto Nacional de Vitivinicultura. Seguramente esto va a ocurrir, Fernando, en algunos días más, nada más, cuando esto va a marcar un poco cuál es la tendencia. Pero desde ACOVI, la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, dicen que la cosecha de este año va a ser mucho mejor que la del año pasado. ¿Mejor en términos de cantidad y de calidad? En cantidad, porque la calidad sigue siendo bastante, bastante importante. Ellos hablan de un volumen importante, es decir, unos 19 millones a 20 millones de quintales que podrían estar recogiéndose durante este año. ¿Lo hace productivo mendocino nada más? Por supuesto, todo lo que es la producción mendocina. Con lo cual, esto abre por allí la expectativa de saber si, en definitiva, las bodegas siempre, siempre, hay que recordarlo a esto, han tomado muy, muy, muy en letra lo que el INV les dice en torno al pronóstico de cosecha para resolver el tema del precio. Sobre todo, a partir de eso, también pensando en el stock vínico, ¿no? Y por supuesto también lo que es el porcentaje que debe destinarse a mosto durante esta temporada. Es decir, esta es una industria o un sector o un mercado que necesita sí o sí la regulación del Estado, Fernando. Acá es muy difícil ponerse de acuerdo porque esta es una lucha de David contra Goliath. Es decir, acá hay evidentemente un sector con mucha fuerza, el sector industrial, y un sector más débil que es el sector productor y que indudablemente necesita o requiere de alguna manera que mejoren los precios. Y esto lo digo antes de presentar la nota porque ocurrió y ha ocurrido varias veces y sigue ocurriendo. Es decir, lo que hacen las bodegas es al productor pagarle la cosecha en cuotas. Le hacen una entrega primero y luego ofrecen 30, 60, 90 días, inclusive en algunos casos hasta 10 meses. Le pagan con cheques que luego van a ser cobrados, pero ese cheque tiene el importe fijo. Por lo tanto no respeta el índice inflacionario que hay en la Argentina, sobre todo en la Argentina que ha tenido más de 200% de inflación el año pasado. Hoy más que nunca más presente esta situación. Escuchemos a los productores. Ahí están. Siempre nos ha costado para que los gobiernos intervengan, pero tienen que intervenir. Hoy sabemos que hay un nuevo presidente donde te dice que es libertad, que el gobierno tiene que intervenir, pero si el gobierno no interviene, ¿qué te queda el productor? O sea, ¿cómo podés negociar con los grandes concentradores que te esperan? Porque nosotros tenemos un producto perecedero que no lo podemos dejar a ese. Bueno, si aumenta te lo vendo y si no lo guardo para el año que viene. No, nosotros tenemos que levantar la cosecha sí o sí y yo creo que el gobierno tiene que estar presente. Nosotros estamos en una relación muy desigual con los grandes industriales, grandes empresarios, que son 20 y se ponen de acuerdo. En este contexto, con la inflación que dan, la devaluación, convenís un precio con un bodeguero y con 20% de inflación mensual. No hay economía ni pequeña empresa que resista. No hay crédito para cosecha o hay créditos a tasas usureras. Entonces, hay muchísimo acompañamiento. El año pasado, año electoral, sí que hubo acompañamiento, claro, pero este año ya está. Pausa, ya volvemos.